Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer capturas de pantalla en Sony Xperia 1V. Existen dos maneras de hacer capturas de pantalla en este dispositivo. La primera, la más fácil, es pulsar a la vez el botón encendido y bajar el volumen, de esta manera. Y la segunda manera es hacer capturas de pantalla desde las aplicaciones usadas recientemente. Es decir, abrimos una aplicación que queremos capturar, por ejemplo, a Hostess da igual, y luego pulsamos esta tecla, abrimos las aplicaciones usadas recientemente en uso y pulsamos la opción de hacer captura. De esta manera el dispositivo hace la captura de toda la aplicación. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.